Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Veremos ahora en temas de trigonométrica analítica los números complejos representados de forma trigonométrica. Un número complejo denominado como Z, escrito como A más BI, donde I es la parte imaginaria y A es la parte real, se puede también expresar como una cantidad trigonométrica o en su representación trigonométrica como R, que es el radiovector, de tal manera que multiplicará al coseno de teta, que representa la parte real, más I seno de teta, que representará en este caso nuestra parte imaginaria. Si lo queremos de manera gráfica identificar, obviamente el número complejo es R, un radiovector, así, donde la magnitud del radiovector es el valor absoluto del número complejo Z, es decir, hay que sacar la raíz cuadrada de esta cantidad al cuadrado más esta cantidad al cuadrado. Y luego esto ordenado con un ángulo de abertura llamado teta. El punto de localización serán las coordenadas A, B que se den en el número complejo en forma rectangular. Entonces, esta representación la conocemos normalmente como forma rectangular y esta de aquí como forma trigonométrica representándola así. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tengo dos números complejos. El primer número es Z1 que equivale a 2 menos 6I. Entonces, para tener la forma trigonométrica necesito forzosamente conocer el ángulo y conocer también nuestra magnitud. Vamos con la magnitud, que es Z1. Ahí está, en valor absoluto lo vamos a poner. Entonces esto sería la raíz cuadrada de la cantidad real al cuadrado más la cantidad imaginaria al cuadrado. Noten que no pasa el número I o la cantidad I no pasa aquí adentro. Entonces esto que nos da sería raíz de 4 más, esto me da 6, menos 6 por menos 6 me da más 36. Lo que me queda como raíz de 40. Lo cual obviamente se puede expresar o se puede simplificar de la siguiente manera. Sería la magnitud del número complejo Z1. Raíz de 40 cómo se puede expresar, se puede expresar como 8 por 5, de esta manera. Pero el 8 se puede expresar como 4 por 2. Ahí está. Y el único que tiene raíz cuadrada de estos es el 4. Entonces extraemos la raíz cuadrada de 4, que es 2, y adentro dejamos los que no pudieron salir, que es el 5 y el 2. Multiplicado 5 por 2 me da 10. Entonces aquí tengo la primer magnitud. Vamos ahora con la magnitud del número complejo del índice B. Z2 es igual a 3I. Esto quiere decir que la parte real no existe, entonces sería 0 más 3I, de esta manera. De tal manera que si nosotros calculamos su magnitud, sería la raíz de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Lo cual me da, esto es 0 y esto me queda 3 al cuadrado 9. Entonces la magnitud del número siempre va a ser igual al, si no tiene una parte real o no tiene la parte imaginaria, será igual a la parte que contenga. En este caso sería igual a 3. Porque raíz de 9 me daría 3. Y ahí está. Comprobamos que sí. Entonces, en este caso, cuando no tenemos parte real, como aquí, la magnitud será la parte que queda, la parte imaginaria. En caso de que no tengamos parte imaginaria, entonces tenemos parte real, y la magnitud sería ahora lo que queda, la parte real. Otra forma efectiva es expresar un número complejo con la fórmula de Euler. La fórmula de Euler dice lo siguiente, el coseno de teta más i seno de teta es igual a la exponencial a la i de teta. De tal manera que si yo tengo un número complejo con un módulo R o una magnitud R, o radio vector, que multiplica a esto, que son los componentes rectangulares del número complejo, esto será igual a R exponencial a la i de teta. Entonces, vamos a ver aquí qué nos dice en este ejercicio para clarificar con un ejemplo. Expresa el número complejo en forma trigonométrica. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer inciso, que es A. Para iniciar necesitamos tener nuestro número graficado, más o menos tener una idea de cómo viene el bosquejo de la gráfica. Entonces me dice aquí que, recuerden que esta parte es la parte de los reales, y aquí la de los imaginarios en la i. Entonces graficamos el punto menos 4,4. Sería más o menos como por aquí, menos 4 y aquí 4. Entonces ahí está, suponiendo que está a escala, el punto estaría justo aquí. Entonces, nuestro número complejo estaría justo aquí, el radio vector estaría ahí. La coordenada sería de menos 4,4. ¿Cuál sería su módulo? Vamos con el radio vector. Sería la raíz cuadrada de 4 cuadrado más 4 cuadrado. Bueno, de hecho es menos 4, que va al cuadrado, que es este menos 4. Entonces esto me daría 16 más 16, lo cual me entregaría como un módulo de raíz de 32. Ahí está. Pero el 32 lo puedo expresar como, vamos a utilizar aquí tanto álgebra como trigonometría. Como 16 por 2. De estos dos, ¿cuál es el único que tiene raíz? El 16. La raíz de 16 sería 4. Y entonces el único que no tiene raíz es el 2. Entonces aquí queda mi radio vector como 4 raíz de 2. Ahora, la posición angular, que sería de aquí hasta acá siempre. ¿Cuánto mediría exactamente la posición angular? Para esto recordamos que el ángulo siempre lo voy a sacar como tangente inversa, o mejor dicho, esto de aquí viene de la relación de tangente. Es como en los vectores, tangente de teta sería igual a la parte imaginaria entre la parte real. Donde la parte imaginaria vale, en este caso, 4 y la parte real vale menos 4. Me quedaría así. Tangente inversa de menos 1. Esto nos daría menos 45 grados en teta. Es decir, esto de acá son menos 45 grados. Obviamente, menos 45 grados, ¿cómo lo expresaríamos? Estos menos 45 grados realmente serían equivalentes. Si acá son menos 45, son 180. Le quitamos 45, me da 135 grados. Entonces, esta sería nuestra posición angular, 135 grados. En matemáticas, casi siempre se utiliza la notación de ingeniería. En este caso, utilizaremos los radianes. Recordemos que, ¿cómo se representa? 135 grados. Como si pi es 180, recordemos que 45 grados sería, voy a ponerlo aquí, si lo tenemos así, 45 grados, es representado como pi entre 4. Entonces, luego, el doble de 45 sería 90 grados, que sería el doble de esto. 2pi entre 4, que se simplifica y me queda pi medios. Ahora, el triple de 45, aquí es por 2. Ahora, el triple de 45 por 3, me daría 135. Entonces, significa que esto lo multiplico por 3, que son 3pi cuartos. Entonces, ya tengo la medida angular de 135, que son 3pi cuartos. Ahí está. Ahora, con este dato interesante, ya que extraemos estos datos, podemos borrar todo esto. No nos interesa mucho. Ya tenemos los datos importantes aquí, de nuestro primer ejercicio. Y ahora sí, podemos expresar nuestra forma trigonométrica. Vamos aquí. Sería para el primer inciso A. Nos quedaría de la siguiente manera. El número complejo sería R, que es el radio vector, que sería 4 raíz de 2. Ahí está. Que multiplica al coseno de 3pi cuartos, más i por el seno de 3pi cuartos, igual al radio vector, que sería 4 raíz de 2, exponencial, así, a la i, y sería teta, que es el ángulo de 3pi cuartos. 3pi cuartos. Ahí está. Y ahí nos quedaría el primer inciso, el inciso A. Entonces, ya quedó esta parte representada. Vamos ahora con los otros ejercicios. Voy a borrar esto. Y vamos ahora con el ejercicio número 2, el ejercicio B. Otra vez, necesito representación para tener una idea de más o menos cómo va a quedar. Entonces, sería, en la parte de los reales, te vamos a ver 2 raíz de 3, pongamos que puede estar por aquí. Y en la parte de los imaginarios está en menos 2. Entonces, va a estar como por aquí. Entonces, el dibujo no está a escala. Solamente me ayuda para poder representar. Aquí tengo mi radio vector. La coordenada es 2 raíz de 3, como a menos 2. Ahora, ¿cuánto vale el módulo y el ángulo? Vamos primero con el módulo. Sería aquí, el valor resultado de este número complejo. Voy a ponerle z2, para no confundirnos de este. Entonces, esto sería raíz cuadrada. De hecho, es así, valor absoluto. Sería 2 raíz de 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Entonces, esto nos viene dando lo siguiente. 2 al cuadrado me da 4. Raíz de 3 al cuadrado se cancela con raíz, me queda 3. Entonces, me queda 4 por 3. Lo cual me da 12. Entonces, puedo extraer aquí que esto es 12. Más 2 al cuadrado me da 4. Entonces, me queda raíz de 16, lo cual es 4. Entonces, este módulo vale 4. Ahí está. Ahora, vamos con la posición angular. Nos enfrentamos que es tangente de teta. Esto es igual a la parte imaginaria. La parte imaginaria aquí, en este caso, vale menos 2. La parte real vale 2 raíz de 3. Esto se cancela, para que me quede menos 1 raíz de 3, y se racionaliza. Raíz de 3 por raíz de 3 me queda raíz de 3 negativo, y esto por esto me quedaría 3. ¿Ok? Recordemos cómo se racionaliza. Entonces, me queda raíz de 3 sobre 3. Esta es una manera de verlo. La otra forma es esta. Es un poquito más fácil esta. Porque esto me apunta a que el ángulo, o sea, teta, será la tangente inversa de esta expresión. Menos 1 entre raíz de 3. Y si nos damos a tablas, de las tangentes, de ángulos que me den menos 1 raíz de 3, es decir, lo inverso de esto, para que me dé el ángulo, nos daremos cuenta que hay un ángulo específico aquí que me lo da. Ya sea que nos vayamos a tabla, o que lo hagamos directamente con la calculadora. En caso de que lo hagamos en tabla, sería pi sextos, pero es negativo. Entonces sería menos pi sextos. ¿Qué quiere decir? Que este pedacito es pi sextos. ¿Ok? Ese pedacito. Pero no me interesa este. ¿Ok? Me interesa toda la vuelta aquí. Como está dividido en sextos, acá recordamos que es 2pi. Entonces en radianes, 2pi equivale a 12 sextos. ¿Sí? Porque 2 entre 6 me da 2. ¿Ok? Entonces tengo el 2pi expresado en sextos. Listo. Entonces este pedacito es pi sextos. Si a los 12 sextos le quito pi sextos, que es un sexto, me quedaría entonces el ángulo como... Este ángulo sería como 11pi sextos. ¿Sí? A los 12pi sextos le quito este pedacito, que equivale a pi sextos. Es decir, un sexto. Entonces 12 sextos menos un sexto, 11 sextos, que sería el ángulo, en dando toda la vuelta de este lado. Lo voy a poner aquí, mejor dicho. 11pi sextos. Ahí está. Entonces ya tengo la posición angular también. Lo demás ya lo puedo borrar. No nos interesa mucho este cálculo, lo podemos hacer aparte siempre. Y ahora sí expresamos lo que sería el resultado. Sería el número complejo 2, expresado en forma trigonométrica. Sería la magnitud R, que es 4, por el coseno de 11 sextos de pi, más i el seno de 11, 11 sextos de pi. Ahí está. Esto es igual a esta forma también. Lo voy a poner aquí abajo. Sería 4 exponencial a la i 11 sextos de pi. Ahí está. Y listo. Obtenemos ahora el ejercicio número 2 resuelto. Vamos con el ejercicio número 3. Y el ejercicio número 4 se quedará como para que lo puedan hacer ahí fácilmente. Entonces vamos. Esos son muy similares. De hecho no hay tanto pierna. Entonces, este de aquí está graficado en más 2 y en más 7. Entonces vamos a poner acá un más 2 y hasta acá arriba un más 7. Entonces nuestro vector estaría situado así. En la coordenada 2,7. ¿Cuánto vale de magnitud? Sería el número complejo 3. Sería 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esto me daría aquí 4 más 49. 4 más 49 sería raíz de 53. Lo cual pues no es un... No es un valor, no es un número que se pueda simplificar. Entonces dejaré la magnitud como raíz de... Voy a poner de este lado. Raíz de 53. Listo. Ahora el ángulo. El ángulo es el que necesitamos es este. Entonces sería la tangente del ángulo... Esto es igual a la parte imaginaria, que es 7, entre la parte real, que es 2. Como no existe... En las tablas valores de este tipo, es decir, es un ángulo diferente. Entonces lo que pondríamos como tal sería que teta equivale a la tangente inversa de 7 medios. Si lo queremos expresar matemáticamente. Entonces este ángulo sería tangente inversa de 7 sobre 2. Así abreviaremos las situaciones en caso de que no se puedan simplificar más. Entonces ya que tenemos ese resultado, ahora sí, vamos a la forma trigonométrica. Z3 sería R, que es raíz de 53, por el coseno de tangente inversa de... Porque teta es tangente inversa de 7 medios, entonces tiene que poner el coseno de la tangente inversa de 7 medios, más i por el seno de la tangente inversa de 7 medios. Y esto de tal manera que se representa como el radio vector, que es raíz de 53, exponencial a la i, y otra vez tangente inversa de 7 medios. Listo. Ahí está. Ahí nos quedan ahora sí todos los ejercicios completados. Nada más faltaría el último. Si te agradó el video, regálanos un like y compártelo a tus amigos. Suscríbete al canal dando clic en el logo y activa la campanita de notificaciones de video para saber más de nosotros. Para adquirir video tutoriales y acceso al simulador, ingresa a nuestra plataforma en www.profesorparticularpuebla.com Síguenos por Facebook, Twitter...